Pipi La Vilchis se topó con la vida normal, ahora es amateur y sueña con volver a la Liga MX. Rodolfo Vilchis no juega desde febrero del 2021 y así conoció la vida cotidiana y no la color de rosa de los futbolistas, por lo que ahora es parte del fútbol amateur en Michoacán. Rodolfo Vilchis es fecha que no asimilo muy bien cómo sucedieron las cosas. Hay veces que la depresión, no es fácil dejar un trabajo de tantos años que tuviste, que estuviste día con día, semana tras semana, fines de semana, que era viajar, que era jugar. No es fácil dejarlo eso y acostumbrarte a la nueva vida. La verdad que hay un dicho que es muy repetitivo en el fútbol, que nosotros vivimos en una burbuja y cuando se explota esa burbuja sales a la vida real. Y tiene mucha razón, la verdad que voy a cumplir apenas un año que estoy inactivo en el fútbol profesional y ¡ay caray! Si te mueves y ves la realidad que es la vida cotidiana de cualquier persona común y corriente y si está jodido, si está cabrón, si es para pensarle, si es para reflexionar. Yo me estoy manteniendo activo, jugando, entreno yo en mi escuelita, tengo una escuelita de fútbol acá en Cita de Acuero y todos los días entreno con los niños. Me paso activo, me la paso activo para no descuidarme mucho y pues si Dios presta vida, encontrar algo en el torneo que viene. Ahorita no te digo que tengo depresión, me da nostalgia. No veo fútbol, no me gusta ver fútbol. Ningún tipo de fútbol de ninguna liga no me gusta ver fútbol. Tengo un salón de fiestas donde tengo todos mis recuerdos. Por salud mental y por salud propia de mi familia y mía, lo cerré, decidí cerrarlo. Ahorita créeme que lo que más me está ayudando, la terapia más hermosa que he tenido es enfocarme en la escuelita de fútbol que tengo con los niños y ahí encontré mi verdadera pasión, mi segunda pasión, porque no me deja estar, no me desvinculo del fútbol. Esa pasión de enseñarle a los niños, esa pasión de ver a un niño hacer lo que uno le proyecta, lo que uno le inculca, creo que por ahí va mi camino. Me pienso preparar para dirigir algún día fuerzas básicas, dirigir, ser auxiliar de algún entrenador. Te lo puedo asegurar que toda mi vida he estado aprendiendo de muchos errores que como ser humano uno comete y esta no va a ser la excepción. Si Dios quiere y regreso, te repito, a veces uno no valora en el lugar donde está y se queja de todo. Uno no valora del trabajo que tiene y se queja de todo. Yo tenía muchos compañeros que se quejaban si nos ponían a correr, si nos ponían a hacer gimnasio, si nos ponían a hacer de todo, se quejaban. Y en su momento también me llegué a quejar porque hay momentos donde no vas con esa misma chispa, con esa misma pila y te quejas de todo. Esto es aprendizaje. Esto es lo que me está pasando y yo lo veo como un aprendizaje, como parte de mi desarrollo como ser humano. Si Dios me presta vida de seguir en esto del fútbol, créeme que los errores que cometí, los errores que me hicieron estar de este lado de acá y no estar todavía jugando, pues muy difícilmente los volvería a cometer. Y siempre he tomado la vida como me la ponga Dios, he tratado de ponerle la mejor cara. A raíz de mi lesión no me pude colocar en ningún equipo, no sé por qué. Después los sueldos, los sueldos eran muy bajos. La verdad no quise regalar mi trabajo porque creo yo, y siempre firme en lo que he dicho, fui un tipo que siempre se mató en su trabajo y soy un tipo que se mata en su trabajo como para irme a un equipo a regalar mi trabajo, mover mi familia, mover a mis hijos, su escuela, todo. No quise, la verdad ya no quise irme a una liga de expansión, me invitaron a jugar a Costa Rica, me invitaron a jugar a Guatemala, a Honduras y el sueldo tampoco me favorecía. Y no, no quise, la verdad que no quise, me quise recuperar al 100% de mi lesión que había tenido. Y gracias a Dios, pues me recuperé, estoy muy bien, me siento muy bien, ando jugando por acá en los lugares donde me invitan. Si Dios me presta vida y el próximo torneo sale algo, o una oportunidad, pues la voy a tomar de la mejor manera. Y con esa ilusión de estar en las canchas, en las canchas profesionales, porque pues, quieras o no, eso, 14 años fue mi vida. Uno tiene que agarrar lo mejor de cada persona y en este caso, pues, que se fijen en el reflejo de este ser humano, de este humilde servidor, que la verdad, mi carrera futbolística no me quejo porque fui muy feliz, pero si uno deja de trabajar, si uno deja de hacer las cosas, si uno se descuida poquito, si uno no va por la vida que es el verdadero deportista, pues, tarde o temprano el fútbol te cobra factura y pues ni modo. En este caso, tal vez yo deje de hacer muchas cosas, tal vez me descuide en algunas otras cosas y me cobró factura. Es la verdad, no hay que echarle culpas a nadie, yo no tengo que echarle culpas a ningún directivo, a ningún entrenador, a nadie, es responsabilidad de uno mismo y ahorita los jóvenes que están activos, los que empiezan a hacer su carrera, pues que no se deslumbren con tan poquito porque el techo no tiene límites. Es muy triste darte cuenta que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. En el fútbol, ahorita yo que estoy acá afuera, tengo muchos conocidos, muchos, muchos conocidos en el fútbol, amigos muy pocos. La verdad que el fútbol fue y es tan maravilloso que te hace estar y ver una realidad que no es la adecuada. Muchos, como tú dices, te hablan por porque recibes dinero, porque eres famoso, porque todo tienes, están pegados contigo. Yo me acuerdo que tenía infinidad de cabrones ahí conmigo y hoy en día ninguno. Y créeme que ni los ocupo, ni los ocupo. Yo estoy muy feliz con mi gente que siempre ha estado conmigo, con mi familia, con los pocos muchos amigos que tengo acá en Zitacuero, que los conozco desde la infancia. Y, ¿qué te puedo decir? Afortunado con la vida, de que me dé salud, de que me dé mi familia y de seguir adelante jugando amateur, pero sigo disfrutando mi profesión.